Aléjate de ellos. No permitas que te distraigan. No le des importancia a lo que te dicen. Ellos están hablando desde sus miedos y limitaciones. Los admiradores confundidos son haters y fans en negación. Las personas que te odian lo hacen por alguna de estas razones. Te ven como una amenaza. Se odian a ellos mismos. Quieren la vida que tú tienes, pero sin hacer el trabajo. Quieren ser como tú. Bienvenidos a mi podcast, muchachos. Gracias por escucharme. En este episodio les voy a hablar acerca de los haters. Voy a describir las características de estos hombres y también mujeres. Y les voy a enseñar a tratar con ellos. Las personas que vienen a castigar la información que yo comparto en mi canal de YouTube, la validan. Son personas que están programadas y simplemente cuando ven una información nueva que es cierta, como esa información desafía lo que ellos han venido creyendo por años, ellos se dan cuenta que es cierto, entonces ellos comienzan a castigar esa información. Ahora, ¿cómo tratar con los haters? Aléjate de ellos. No permitas que te distraigan. No le des importancia a lo que te dicen. Ellos están hablando desde sus miedos y limitaciones. Recuerda que son simplemente espectadores en tu vida. Los admiradores confundidos intentan hacerte dudar de lo que tú estás haciendo y de tus capacidades. Pueden influenciar a personas que saben que son importantes para ti para que esas personas también digan lo mismo que ellos dicen y te hagan tropezar. Los admiradores confundidos o los haters, como tú los quieras llamar, son personas que quieren detenerte porque tú eres una amenaza para ellos. Los admiradores confundidos tienen una excusa para cada motivo, tienen un problema para cada solución, simplemente están paralizados por miedo. Responden y se comportan como las mujeres. A mí particularmente me dicen, eres un machista, estás dañado, estás generalizando. Ellos no tienen masculinidad. Están paralizados. Tienen miedo, tienen terror de intentarlo. Ellos probablemente te van a decir cosas como, ese negocio te va a volver loco. ¿Para qué te vas a ese país si tú ni siquiera hablas el idioma? Siempre van a buscar un problema. Siempre van a hablar de forma negativa porque ellos están hablando desde sus capacidades. Ellos están limitados, están paralizados. Por lo tanto, van a buscar frenarte porque lo que tú estás haciendo les muestra a las personas a su alrededor de que sí se puede intentar hacer algo diferente. Y ellos no quieren hacer algo diferente. Los admiradores confundidos, los haters o los fans en negación, son una batería de un solo borne. Y por supuesto, el borne es negativo. ¿Ok? Cada vez que hay un comentario en mi canal de YouTube en contra de mi persona, simplemente están validando lo que digo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás conversando con una persona acerca de cualquier tipo de información y la persona no contraargumenta, no da otra idea, otro punto de vista, esa persona lo que te está diciendo, perdón, y esa persona lo que hace es atacarte personalmente, esa persona lo que te está diciendo es que lo que tú estás diciendo es cierto y él no tiene cómo contraargumentar. Es bien importante que tú escuches cómo ellos hablan porque ellos van a buscar detenerte, destruirte con sus palabras. El acceso a la información en esta era está destruyendo a los gobiernos, a las religiones, al sistema económico, al sistema de alimentación, al sistema de comunicación. El Internet, muchachos, es imbatible. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos acceso a cualquier cantidad de información y nosotros, con nuestro pensamiento crítico, al analizar la información, podemos escoger otras formas de hacer las cosas. En cualquier área, en cualquier disciplina académica que tú quieras, en cualquier área de la vida. Ahora, con tanta información que hay, hay muchas formas diferentes, valga la redundancia, de hacer las cosas y de alcanzar a construir una vida conforme cada quien quiera vivir esa vida. Te voy a dar una pastilla roja bastante difícil de tragar. Los admiradores confundidos están cerca de ti. Pueden ser tus familiares directos, puede ser tu papá, tu mamá o tus hermanos y pueden ser tus amigos. Tienes que alejarte de ellos. Apenas tú detectes, ellos, a cada cosa que tú alcances, van a atacar lo que tú estás haciendo. No se van a contentar con tu avance. No se van a contentar de que a ti te esté yendo bien. Tienes que alejarte de esas personas. Así sean tus propios familiares. Debes aprender a asociarte con personas que están en el mismo nivel que tú o en un nivel superior. Si tú detectas que en el grupo en el que tú estás tienes muchos haters, tú te tienes que alejar de ellos. Y es normal que pases un tiempo donde vas a estar solo mientras haces crecer tu negocio para subir a un siguiente nivel intelectual y financiero. Y cuando llegues a ese nivel vas a poder hacer amistades. Amistades que están en ese mismo nivel o en un nivel superior. Pero tienes que desarrollar la capacidad de cortar a toda persona de tu vida que se convierta en un haters. Así sea tu familiar directo. Así sea tu papá. Hay padres que ven como una amenaza por su propia programación. Por sus propias limitaciones. Ven como una amenaza que a sus propios hijos les vaya mejor que a ellos. Esto ha sucedido en muchas familias, muchachos. Por cierto, si les gustan lo que están escuchando, por favor denle me gusta. Así que los admiradores confundidos están librando una batalla personal. Ellos tienen un dilema en sus vidas. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Soy capaz o no soy capaz? Si tú lo intentas y fracasas y vas a fracasar. Aprovecho para decirte fracasa rápido, pero aprende. Ellos te van a destruir. Ellos te van a atacar. Por eso te tienes que alejar. Pero si tú lo intentas y fracasas y vas a fracasar muchas veces antes de lograrlo. Felicitaciones. Porque la mayoría de las personas no lo logran. No lo intentan. El 80% de las personas, el 85% de las personas en el mundo son personas ovejas. Son personas que están por debajo de sus desempeños. Son personas que están en piloto automático. Están distraídas con todas las distracciones que hay en este mundo. Y no están construyendo la vida que ellos quieren. Como ellos las quieren. Entonces tú tienes que tener la capacidad de identificar a esos haters para apartarte de ellos. Y así tú puedas avanzar. Ahora, tú no tienes que convencerles a ellos de lo que tú estás haciendo. Tú no tienes nada que demostrar. Tú estás a cargo de tu vida. Tu vida es tuya y tú decides hacer con tu vida lo que tú quieras. Y no tienes que darle explicaciones a nadie. Muchachos, si les gusta este episodio, por favor, denle me gusta, comenten, suscríbanse, revisen los enlaces que están en la descripción de este episodio. Y nos vemos en el siguiente. Bye.